Hablar del tema de salud, Lucho tiene por supuesto a la experta, porque es importante Lucho dormir. Yo siempre te digo, Parner, hay que dormir todas sus horas para remover las células. Es contra el envejecimiento, dicen, duerme para no envejecer. Lucho, por favor, acláranos. Por eso me mantengo joven, por eso me mantengo joven. Porque duermo mis horas necesarias, creo yo, creo yo. Le voy a preguntar al especialista a ver si es cierto. ¿Cuántas horas duermes, Parner? Duermo ocho horas, ocho horas diarias y creo que duermo bien, duermo así completamente seco, como se dice. No tengo interrupciones de sueño, pero bien, vamos a hablar con la especialista, como bien ha dicho Cintia Garrete. Estamos con la neuróloga, la doctora Marcela Alvarado, quien siempre nos acompaña aquí en el Bloque Salud para hablar de la importancia del sueño. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Pero primero, háblenos del envejecimiento cerebral y qué relación tiene con el sueño, con el buen sueño o el mal sueño. Pues sí, a medida que va pasando el tiempo, así como envejecemos por fuera, pues por dentro también obviamente vamos envejeciendo. Pero más allá de eso, día con día, nuestras células cerebrales también tienen desechos, hay metabolitos que también se tienen que ir desechando y células que se tienen que ir renovando. La manera de lograr esto es justamente durante el sueño, es en la noche que digamos se secretan ciertas sustancias que ayudan para la renovación de estas células, que ayudan también para el crecimiento, por eso es de que los niños es importante que duerman sus horas porque crecen, ayudan a consolidar la memoria, lo que aprendemos durante el día. Entonces, con todo esto vemos que el sueño es algo activo, no es algo pasivo, no es que se apaga, no hacemos nada. Como un alimento, dicen algunos. Exacto, es tan importante como comer, como respirar. Es importantísimo que el sueño sea de calidad. Eso. ¿Y qué implica tener un sueño de calidad? A ver, por ejemplo, yo mencionaba que duermo ocho horas. ¿Está bien? ¿Cuál es el horario recomendado para irse a dormir y la cantidad de horas también que uno tiene que dormir? Cuéntenos eso. Pues mire, teóricamente se considera entre seis a ocho horas de sueño, pero en realidad actualmente más que hablar de horas hablamos de calidad del sueño, porque hay muchas personas que pueden dormir incluso hasta menos y al despertar se sienten completamente renovadas y tranquilas, sin embargo hay personas que requieren incluso hasta más de ocho horas para sentirse bien. Entonces, más hablamos de calidad. El insomnio en sí se define cuando nosotros no podemos empezar, iniciar un sueño, o bien inicia el sueño pero se levanta muy de madrugada y ya no puede volver a dormir, o bien duerme sus horas pero al despertar siente como si no hubiera dormido nada. Eso. O sea, la calidad es importante. Así es. ¿Y qué otro consejo nos da, digamos, sobre ese tema? ¿A qué hora es la hora recomendada para irse a dormir? En fin. Pues nosotros tenemos un reloj biológico. Ese reloj biológico en teoría no debería de pasar de las once de la noche. Ok. Lo ideal sería más tardar once de la noche. Estamos hablando en personas adultas, ¿cierto? Estamos hablando en personas adultas. Ok, porque los niños sí tienen que irse a dormir más temprano. Sería lo ideal. Ahora con la tecnología tenemos muchos bloques ahí para muchos muros para poder lograr este objetivo. Cada vez es más complicado. Es más complicado porque a veces las personas se entretienen en el televisor o en los medios de comunicación como por ejemplo los celulares. Entonces los celulares a veces sí es un poquito difícil dejarlos a un lado, son entretenidos y a veces los muchachos pues piden a los papás, ¿no? Poder tener el celular incluso en la cama, lo cual a veces dificulta poder tener un sueño apropiado. ¿Y qué pasa por ejemplo con nuestros abuelitos? ¿Cómo es el tema del sueño en ellos? Ellos sí por lo general está bien que duerman más, ¿no? O también tiene que ser un horario rígido como pudo ser en época de adultez, digamos. En lo ideal siempre va a ser el tema de las 11, que no pase de esa hora, es lo ideal. Pero la cantidad de horas. Los abuelitos a veces duermen un poco menos, a veces pueden levantarse un poquito más de madrugada. Sin embargo siempre hay que estar al pendiente de consultarle, de conversar con ellos de qué tal han dormido. Se sienten descansados, se sienten que han dormido bien, han relajados. ¿Por qué? Porque al día siguiente muchas de las personas van a tener actividades que hacer. Entonces si amanecen con sueño van a estar de mal humor, van a llegar al trabajo cansados, no se van a concentrar en sus trabajos y muchas personas pueden trabajar hasta conduciendo, pueden trabajar de repente tener a su cargo a otras personas. Peligrosísimo, ¿no? En el caso de un chofer, por ejemplo. Exacto. O los que trabajan con estas maquinarias inmensas en las minas, en las construcciones. Exacto, es peligroso. Claro. Entonces no solamente por el tema de la salud propia, sino también de su propio bienestar y del bienestar de los demás. Correcto. Y además del tema, digamos, de un buen sueño, del horario, ¿alguna cosa más que usted nos recomienda en el tema de la alimentación antes de la ambientación, de la habitación, de las cortinas, de la luz? ¿Qué nos recomienda sobre eso? Pues mire, lo que vienen a ser los alimentos, la cena no debería de ser tan copiosa, la cena debería de ser lo justo y necesario. Ok. El tomar líquidos, algunas personas sí se levantan a orinar durante la noche, entonces de preferencia limitar el uso de líquidos. Hasta cierta hora. Hasta cierta hora. El café, digamos que para la tarde, para la noche, ya no debería de consumirse, porque la cafeína sí activa a muchas personas y les dificulta poder dormir bien. Ahora, la habitación debe ser un santuario para poder dormir, los televisores no deberían de estar dentro del cuarto, han tenido pacientes que incluso llevan la computadora para trabajar en el cuarto, el celular también hasta cierta hora y luego ya debería de apagarse para que no interrumpe el sueño. Y básicamente el estrés, muchas veces las personas llegan con mucho estrés, mucha ansiedad, mucha carga emocional y están pensando con las ideas en mente y eso no les permite conciliar bien el sueño. Claro, y el tema también de las cortinas, ¿no? Que sea una zona donde no ingreses mucha luz, porque eso no te perturba, ¿cierto? El ruido. Ajá. Hay que saber también colocar o saber dónde va a estar tu habitación, tu dormitorio principal para estar cómodo y dormir bien. Bien, doctora, muchísimas gracias como siempre por estar aquí y darnos estas recomendaciones realmente importantes. Cerramos el bloque salud y vamos a una pausa comercial rapidísima. Rapidísima.